Vamos a ver cómo utilizar una escala de Re menor en el 4 venezolano haciendo los acordes, los acordes de Re menor para entonces saber cómo tocar canciones solistas La escala de Re menor, la nota más grave que se puede hacer es el La y es La, La sostenido, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La sostenido y así igual para las posiciones más abajo, en los trastes más abajo del 4 Entonces, si estás marcando el Re menor, te puedes dar la libertad de marcar las notas correspondientes a la escala mientras haces el acorde Por ejemplo, en la primera cuerda es La, La sostenido y Do En la segunda cuerda, la cuerda de Re, sería Re, Mi, Fa En la tercera es Sol, La y La sostenido Y en la cuarta es Do y Re Aunque la cuarta en el 4 venezolano casi no se acostumbra a usar para la escala Entonces, ya aquí tienes todas esas variaciones del acorde de Re disponible De tal modo que puedes cantar haciendo la nota Igualmente para la segunda posición Tienes que las notas posibles en esta altura, en estos trastes Para la cuerda La sería Do y Re Para la cuerda Re sería Fa y Sol Para la cuerda Fa sostenido sería La, La sostenido y Do Y aunque no se estila, para la cuerda Si sería Re, Mi, Fa Entonces igualmente puedes cantar con eso Aquí tienes un poco de restricciones Ya que se trata de solo dos trastes, ¿no? del 3 al 5 Para la tercera posición de Re Entonces ahí tienes un poquito más de libertad Porque estarías hablando de tocar Por ejemplo, para la cuerda La sería Mi, Fa, Sol Entonces, dependiendo de cómo hagas la tercera posición Si la haces así o si la haces así Para que te quede el dedo meñique libre O el dedo índice libre O el dedo índice libre Vas a poder tocar esas notas La segunda cuerda sería La, La sostenido y Do La tercera cuerda sería Do, Re, Mi y Fa Entonces aquí hay que cambiar, variar entre las dos posiciones Y la cuarta cuerda que no se estila Sería Fa y Sol Entonces en esta posición tendrías la posibilidad de cantar con esa escala Igualmente lo vas a repetir para la cuarta posición Que es como un Mi menor acá Entonces para la cuarta posición Si vienes del 8 Estaríamos hablando de que comienzas aquí con el La Entonces la escala te permite hacer Sol, La, La sostenido Luego Re sería Do, Re, Mi Y luego abajo sería Fa Sería Mi, Fa, Sol Se estila mucho tocar eso Ya a esta altura la melodía con esta cuerda aguda Porque para tocar el Do o el Re o el Mi o el Sol Para eso te bajas posiciones más altas Y lo haces con más facilidad Entonces suponiendo que vas a usar solo Mi, Fa, Sol Y aquí estuvieras cantando Ahora, sabiendo todo eso Puedes empezar a armar solos Que suene un poquito más avanzado También puedes empezar a armar solos Arronom Vamos a empezar a armar solos Gracias.